Antes de que se muere el día, puedes organizarte para arruinármelo Tienes una neurona herida y otra que solo usas para arruinármelo Todo este daño, sé que pude evitarlo, sé que pude frenarlo cuando estalló Pero ya mis días tienen tu carnecita y cuando me descuide vas a aplastar a Dios Hoy que no puedo dejarte y que ya no logro escaparme cuando te acercas Hoy que me guardas aparte, no consigo encontrarme con tantas puertas Es difícil ver el sol, es difícil ver el sol Tengo todo el muro adelante y una ilusión que se parte cuando te acercas Sabes que si llegas antes de que se muere el día, puedes organizarte para arruinármelo Y tienes ese plan gigante de llegar a la cima y desde bien arriba arruinármelo Hoy que no puedo dejarte y que ya no logro escaparme cuando te acercas Hoy que me guardas aparte, no consigo encontrarme con tantas puertas Es difícil ver el sol, es difícil ver el sol Tengo todo el muro adelante y una ilusión que se parte cuando te acercas Ah 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 Es difícil ver el sol Y es que sin gozar sé que pude evitarlo Sé que pude frenarlo cuando está lleno Hoy que no puedo dejarte y que ya no logro escaparme cuando te acercas Hoy que me guardas aparte y no consigo encontrarme con tantas vueltas Es difícil ver el sol Es difícil ver el sol Venga todo un muro adelante y una ilusión que se parte cuando te acercas Venga todo un muro adelante y una ilusión que se parte cuando te acercas ¡Gracias!